El Valle de las Nuestras El Valle de las Nuestras El Valle de las Nuestras No 진cente va tu cachetada ¡Va tu cachetada! Escuche este pelmazo Chistoso que yo sea el candy Y si ven y te había a ti jalbazo Ahora si te digo Suena espectacular Te tocó solo y no puede The individual The individual Pero las rimas no me las pienso Este director técnicado Vuestro penso Dirige al América Vino a vuestro penso Duró solo un partido Ya los tienes en decenso Que los tengo en decenso Me dice entonces, amigo, ¿no lo entiendes? Tu suerte es inmenso. Ahora sí, yo vengo con la letra exquisita. Pipe solo juega en el equipo de Galletica. Yo Galletica, bueno y tira chistes. Este raperito aquí en la pista, en triste conflicto. Sabe que tengo el nivel, este rapero nunca lo hace bien. Negro aquí la comió en la francés. Sí, porque soy Mbappé. Tranquilo, amigo, que yo vengo a demostrar. El estilo, todo así, que aquí se viene a estallar. Ahora sí, este rapero, vener y tendriste. Para entendidos, buena rima, tú dices que es un chiste. Es un chiste, es un chiste y lo corroboro. Porque todo el chiste y lo dice el suelo. El cinojo está triste y lo corroboro. Porque para ti nunca se va el balón el fioro. Son los balones de oro, pues tranquilo, mejor. No son para mí, yo no soy jugador. Ahora sí, contigo en la partida ya he terminado. Es tan malo, lo mando para un equipo bien marginado. Bueno, bien marginado. Este rapero aquí no tiene emblema. Marginado, chulo el técnico, en el sistema. Porque como el Tolima, yo ganó mis gemas. Y este es el técnico de Unión Magdalena. Lanzas. Este rapero, contra mí ya no voy, te sigo. Tengo el queroceno, derrocho el estilo. Tú eres un chiste y no tienes abrigo. Todos se ríen de ti, pero no contigo. No se ríen de mí, eso lo entendiste. Se ríen de ti, porque tú sí eres un verdadero chiste. Tranquilo, yo vengo y en la partida lo controlo. No se ríen de mí, se ríen que te cojo de mongolo. De mongolo, de mongolo. Sabes en lo improvisado. Haces escandar, pero en batalla no es parado. Yo tengo estilo, chula, rima con la inteligencia. Tu cerebro enfermo, no entiende mis referencias. Tranquilo, tú se conmigo, ya se estrelló. Me critica, supérame cuando haga algo mejor que yo. Tranquilo, eso sí lo puedes entender. Esto es una nueva obra, se llama Ánimo de ofender. Bueno, dice, en la improvisación. Dice que lo haga mejor y rima yo con yo, perdedor. Este rapero va que sí, bufón. Pa' la guillotina, ese pescar marijón. Tranquilo, amigo, que yo tengo la rima así mismo para que venga y aquí se enganche. Dice que no es Ánimo de ofender y está que mueve a los Parkinson como si fuera Camilo Sánchez. Bueno, Camilo Sánchez, pero no está a la altura. Que no me ofende este rap y suda altura. Este aquí ya no tiene la censura. ¿Por qué te mato crudo? Esa es mi dictadura, esa es su dictadura. Dime entonces, ¿dónde viene a quedar? Lo que dices que tienes destructura. Tú no lo entiendes todavía. Tu estructura y tu push line contra los míos son pura porquería. Este rapero no puede en la improvisación. Rima yo con yo en la improvisación. Y aquí se la tira, este le campeón. Dice rima destructiva, pero no hay destrucción. Tranquilo, amigo, yo te voy a mostrar que mis rimas aquí nunca tienen un desdén. Dice yo con yo, ya la repitió dos veces. Creo que ya le dio el síndrome de GPM. ¡Tien, dos, tres, dos, uno! ¡Pasa, Pipe!